Día a día hablamos sobre la solidaridad, pero muy pocas veces sabemos de lo que estamos hablando realmente. Por eso hemos hecho este vídeo, para concienciar a las personas. Compartir ayuda, generosidad, casting, escribir, ensino, buen, calentar. Por el egoímo de las personas, por la persona, 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 por la personas, por la persona, por la sociedad, por la gente, por la sociedad, por la sociedad, y por la gente que está noviaven, ya la que nos lleva. Esto es lo que pasa diariamente en otros países, mientras que nosotros nos preocupamos por tonterías. La solidaridad consiste en vaciar un poco de tu vaso para agradárselo a los demás. Es muy fuerte que a día de hoy mucha gente viera a su casa y su vida a la vuelta de la vida. Todos juntos podemos superarlo.